Uy, lo siento, se me cortó el video, pero bueno, no importa, sigamos Se me cortó, pero ahí vamos Aquí lo dejamos Aquí Aquí Vamos a hacer esto Esto parece que es pinta uñas, pero es pinta labios, es gloss Miren Disculpen que corté el video, pero es que tenía este serie Ahora sí Y contestado, they made the chocolate disappear Vete Pabonero, pero bueno, pabonero, pues el chorro hace que el chocolate se despega Laila Pabonero Pabonero Papas me tenía por fin no hecho mierda aprieta el helado ¡Hasta las luces me tenía por mierda! Le estoy echando un poquito porque, o sea, si me lo de que fue el color o sea, si me lo de que fue el color la cuca, ¿quién o yo? la mi hijo, la cuca la cuca, la ya que tiene la tiene todos los días listo perfecto, ya estamos ay, pero puede abrir la carnita aprecha la chalera ay, el jueves vamos a ver el jueves vamos a ver y estamos listos listos bueno, bye, nos vemos nos vemos en un próximo video